Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Señoras damas y caballeros, bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Hoy, miren que hoy estoy juguito dando. Andamos hidratando. Uy, está carico, eh. Ah, bueno, miren que hoy tenemos un podcast muy interesante porque aquí acostumbramos a contar historias, Chile. A contar historias. Porque todo el mundo tiene una historia. Todo el mundo tiene una historia que contar. Y vean que bien interesante porque las redes sociales exponen a esas personas que tienen bonitas historias y tienen trabajos muy interesantes que parecen simples, pero gracias a esos trabajos mucha gente tiene buenos días. Tienen días bien bonitos. O sea, yo he tenido muy buenos días que a veces yo ando mamado, ando frustrado y en la mañana paso por un juguito de naranja. Y yo me relajo. Relajado. Y me pone tranquilo. Entonces, ese esfuerzo que mucha gente no le pone importancia hace que muchos de nosotros tengamos un día cool, güey. ¿No le ha pasado a usted? Mire, cuando yo ando en una mule set, sí me busco mi respectivo juguito. Ahí sigue. Sí, ahí sigue. Y a mí me gusta maracuyá. Ahí está. ¿Y a usted? Yo soy fanático de jugo de naranja. Qué básico este. No, es que me llega, pues. ¿Usted qué sabe, pues? Vaya, está bien, está bien. A gusto los colores. Señores, hoy tenemos una invitada muy carismática, muy bonita. Y en las redes sociales ha llamado mucho la atención. Ha cautivado. Ha cautivado por su carisma, su belleza y por los deliciosos jugos que vende en una hermosa ciudad llamada San Pedro Sula. Así que un saludo a todos los sanpedranos. Sí, señor. Yo soy de San Pedro, compañero. Acuérdeme. Usted no es de San Pedro. Pero aguacatero. Usted es el mínimo. Mínimo. Desde ahí no es de San Pedro. Desde ahí no. Bueno, hoy tenemos a Ivana. ¿Cómo estás, Ivana? Bienvenida a este podcast. Hola, buenas noches. Ajá, buenas. ¿Estás alegre? Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad. Y bastante nerviosa. ¿Por qué nerviosa? Yo soy la guapura de Chelimba. Hola. Sí, ustedes me ponen nerviosa, la verdad. Mira, mira, qué cool. Mira, Ivana, he visto que en las redes sociales te has hecho bastante popular de unos días acá por una entrevista que te hicieron. Y de ahí has cautivado el corazón de los hondureños por, obviamente… Y las miradas. Y las miradas, ¿verdad? Sí. Y, obviamente, el trasfondo, no es por el físico, sino por el hecho de que el tema de cómo te ves a nivel visual, o sea, que te ves muy agradable. No soy una persona que jebe caretúo. Y, este, al parecer, tenés talento vendiendo, vendiendo juguitos de naranja. Vendiendo jugos. No sé si de naranja, pero vendiendo jugos. Sí, no, uno de los naranjas. Siempre. No puede faltar eso. Siempre. Ok, contame la… Bueno, ella se hizo viral por un video, ¿verdad? Por una entrevista. Una entrevista, exacto. HCH. Ok. Saludos para HCH. Mira que HCH era suya. Saludos, sí. Bueno, por cierto… Sí, saludos para… Última hora, señores. Último momento. Gracias. Gracias a las cámaras de HCH, Televisión Digital, Chelín, Chelisito. ¿Quieres quesito? ¿O quieres juguito? ¿Quieres juguito? Yo quiero juguito. ¿Quieres juguito con naranja? Quiero juguito. Le hicieron viral a ella y, gracias a eso, pues, ella está aquí para contarnos historia aquí en Tegucigalpa. ¿Venís a algún medio de comunicación? Ya digo porque estás aquí en Tegucigalpa. ¿O solo venís al chaucero? Solamente vine por ustedes. Solo miramos. Viene de San Pedro por ustedes. ¡Qué nivel! San Pedro City. San Pedro City. Ok. Contame de esa entrevista. ¿Cómo se dio? No, la verdad. Fue algo bastante espontáneo. No me lo esperaba. Fue así. Estaba vendiendo un día normal. Yo en mi emprendimiento duro y esforzoso diario. Llegó Ernesto Alonso Roja. Ernesto. Beso, baby. Entonces, él llegó y me dijo, no, vengo a hacer una entrevista. Como hemos escuchado bastante, hemos visto su esfuerzo. Y personas como merecen estar en un pedazo de HCH. Es un segmento, entonces. Es un segmento de emprendedores. Exacto. En el segmento de emprendedores de HCH. Y pues, para personas como vos están hechas, me dijo. Y no, nada. Empezaron profesionalmente a armar tomas. Y no me lo esperé. Y de la nada salió. Claro que me sentí bien emocionada. Bien emocionada que alguien tuviera el momento de ir a mi humilde negocio. Porque es un humilde negocio. Tomarse el tiempo. Y tomarse el tiempo ahí conmigo, ¿me entiendes? Ok. Y fue algo muy emocionante para mí como persona. Y de ahí para allá, pues, todo cambió. ¿En dónde? Sí, todo cambió. Cambió. Cuando te vi. Se la sabe. Se la sabe. Ha estado herida. Obvio, obvio. ¿Dónde tenés el negocio? Yo lo tengo en el segundo anillo periférico de San Pedro Sula. Después del semáforo de la 15. En la vía que va para el Olímpico. Ok. No sé si entienden, pero sí. No, pero sí. ¿Y vos vivís cerca de ahí? Yo vivo literalmente cerca. ¿Cómo se llama tu barrio, tu colonia? Cabañas. ¡Ah! ¡Eh! Muy bien, hermano Cabañas. Soy cabañera, cabañera. Gente cabañas. Muy bien. Uno de los barrios más grandes ahí, ¿verdad? Uno de los mejores. Ellos están pavimentados. ¡Están pavimentados! Sí sabe, sí sabe. Si está pavimentado en el barrio residencial. Muy bien, muy bien. Eso. Hay buenos guardias, buenos guardias. Ahora, ¿cuántos años tenés? Tengo 22 años. 22 años. Y es lo mismo que yo. Y es un contemporáneo. 2002. Coincidencia, no lo creo. ¿Cuántos años cumplís años? En septiembre. ¿Y usted? En febrero, ya cumplí. Ya, ya, ya. Ya no. Ok, entonces, a los 22 años, ¿este puesto que vos tenés es de tu familia o tuyo? Es mío, absolutamente mío. Todo lo que hay ahí, de la mínima cuchara hasta el cuchara más grande, es base a esfuerzo propio. Ok, y antes de empezar, porque obviamente vamos a hablar de qué pasó de ahí hacia adelante, pero quiero saber de vos qué eras antes de eso. Ok. Este, ¿estudiaste en colegio, te grabaste de colegio? Sí, sí, sí. Terminé lo que fue nada más la carrera, no fui a universidad. Me dediqué a trabajar. Fui operaria. Soy operaria de máquinas de costura, soy modista. Ah, ¿en maquilas o no? Este, ¿o no? No. Sí, pero no. O sea, la operaria es como más tora. Ajá, exacto. O sea, está la gente que maneja rapidito y la que maneja furgón. Vos manejas furgón. Exacto, maneja un tráiler grande. Un tráiler, ok. Sí, exacto. ¿Y a los cuántos años empezaste a trabajar como operaria? Ah, empecé a trabajar a los 19 años como operaria. ¿Recién graduada del colegio? Recién graduada del colegio. ¿De qué colegio te graduaste? Me gradué del Reyes. ¿Del Reyes? ¿Es famoso ya? Sí. Uno de los más famosos. Uno de los más famosos. ¿Es colegio público? No conoce. Es que yo no dije, disculpe, pues. ¿Usted lo conocía? No, ¿usted lo conocía? Yo tampoco, pues. Es uno de los mejores colegios públicos. Ah, tiene una banda bien famosa. Sí, es la mejor banda que hay. Es como el Central. Ah, qué muy bien. ¿Conocés el Central? Los perdono, pero que no vuelva a pasar. ¿Conocés el Central? No. Bueno, entonces, ¿por qué no funa? ¿Por qué no juzgás? Qué barbaridad. Uno a uno, uno a uno. Empate, empate. Ok, entonces, ¿empezaste? Desde Chavala. Desde Chavala. Sí, sí, sí. No, trabajo mucho más antes. Y tú, correcto. ¿Y tu adolescencia con tus papás? ¿Tú papás los tenés vivos, bien juntos, tenés hermanos? Mi madre falleció cuando hace unos cuantos años de cáncer. Oh, lo levanto. Sí, sí, sí. Y mi padre, pues, no sé, un típico caso, no lo conozco, no sé quién es, y por cierto, se aparece. Mire, no se preocupe, a nosotros nos dejaron votados. Sí, es que a todos. Bienvenida al club de los votados. Mira, más bien aquí la mala suerte es que tengas papá. ¿Me entiendes? ¿De qué sientes? ¿Qué? ¡Ey! 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 Uno de los requisitos para ser hondureño es no tener padre. Exacto, si no, no sos de aquí, ¿no? Tente que tenés las tapaderas llenas de razón, fíjate. De todos los llamas que existen, usted habló con el de la verdad. Usted habló con el de la verdura, fíjate. Mire que le voy a decir que aquí mala suerte es tener padre, fíjate. Sí, sí. Y no es paja. Y si no lo tenés y cuando aparece, es mala leche. Es peor, lleno doble, con doble maldición. Sí, entonces, tuve la suerte de que no. ¿Y tenés hermanas? Tengo dos hermanos. ¿Mayores o menores? Menores que yo. O sea, ¿qué? Soy la única hembra y la mayor. Entonces, la situación está así. Tu mamá murió hace algunos años de cáncer, lamentable noticia. Sí. Entonces, es una mujer más fuerte todavía. Tu papá, pues no es tu papá. No sé dónde está, no sé de dónde salí. Y técnicamente te tocó ser madre de tus dos hermanos. Sí, sí, un poco yo. Estaba también bastante niña. Mis hermanos más que todo, más pequeños que yo incluso. Ok. Entonces, ellos quedaron con un tutor. Al yo ser una menor de edad, no podían quedarme con ellos. Aunque quisieran, no podían. Aunque quisieran, más bien me iba a meter a problemas. E intentaba agarrarlos, que lo intenté por cierto. ¿En serio? O sea, vos no hablas con tus hermanos. Sí, claro que sí. Ah, ok. Claro que sí, iban a comer baleadas, por cierto. O sea, y esa voz era, ellos como un tutor. ¿Y vos? ¿Quién te cuidaba vos? No, yo quedé sola. Espérate, espérate. ¿A qué edad? Hace mucho, como a los 13 años. O sea, a los 13 años. ¿Y cómo sobrevivías vos a los 13 años sola? Ah, tengo, bueno. Hubo un tiempo en el que estuve en el INFA. No sé si han escuchado. Yo estuve ahí. Ok. Yo estuve en el INFA. Mi tío, mi tío. Mi primer alumno de ahí. Qué envidioso. Tach. Dos a dos, dos a dos. Vamos, dos a dos. Dos a dos. Entonces, estuve en el INFA, lo que fue parte de como uno o dos años, hasta que el INFA me pudo encontrar familia de parte de mi mamá, de los Cabrera. Entonces, encontró a mis tías, que les debo mucho y las amo con toda mi alma. ¿Cómo se llaman tus tías? Mi mamá Oney, mi mamá Carla, fueron una de las que se encargaron de criarme y terminar de darme el estudio para poder seguir adelante. Las que me enseñaron los valores, las que me enseñaron a ser esa mujer fuerte que soy ahora. Un aplauso. Sí. Estoy muy agradecida con ellas, la verdad. Las amo con toda mi alma. Son mi familia. Lo único que tengo. Ahora, contame esos dos años en el INFA. Mira, yo sé más o menos, yo estuve unos meses en el INFA y ahí se ven cosas. Sí, ahí, 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 ahí. Miren. Y la gente que ha estado en el INFA, o sea, no parece, pero sí que hay en el INFA. Yo vi cosas ahí que en mi vida vi y el trato a los niños no es en ese, por lo menos en el INFA, ahora es IADFA creo. Sí, no, es DINAF. DINAF, ahora es DINAF. Pero en el INFA, compa, mire, ahí no sabías quién pegaba más fuerte o la que te cuidaba o los que vivían con vos en las casas. O los que vivían en las casas, sí, era. ¿Cómo fue tu experiencia en el INFA? No, pues mira, la experiencia fue tan fea que yo me acuerdo que yo decidí escaparme. Yo me escapé. Ok. Gasú también, ajá. Sí, o sea, ahí resumo todo, verdad, que yo me acuerdo que estando niña, era tanta mi desesperación por buscar a mis hermanos, por cierto. Salté un día al muro. Y ellos no es que andan detrás tuyo, ¿verdad? Sí, no es bastante. Se fue el muchacho, jala, Diego, mejor uno menos, porque al siguiente día llega otro y así sucesivamente. Tomé la decisión, niña y maduramente, era una niña, de saltarme, esa vez me acuerdo sin nada y me escapé del INFA un día de esos, de tanta la desesperación de querer salir del lugar con muy malas experiencias y recuerdos, la verdad. Te pregunto, y lo voy a hacer así porque más quizás, y si no quieres no respondasme. Nada, no te preocupes. ¿Sufriste algún tipo de abuso sexual dentro del INFA? Como yo era bien niña, lógicamente, blanca, inocente, gracias a Dios nunca hubo alguna violación directa, ¿verdad? Pero sí tenía... ¿Tenías acosadores? Sí, había acoso. ¿De parte de la gente, de los adultos que cuidan o...? De los que vivían ahí, porque en ese tiempo tenían como una... que regaban mucho edad. Yo era una niña de 12 años y había uno de 17, que los padres habían hace poco muerto, fallecido, algo así. Entonces, esa diferencia de edad entre niños como que no se podía. Mira, yo... voy a empezar. Yo te comparto uno de los momentos más feos. Háblega, su háble. Confesémonos. Yo no sabía hacer aviones de papel, va. Y yo estaba en una... porque en el INFA te metían de casas como de... Bueno, por ejemplo, cuando yo estaba, eran cuatro años de diferencia. De 8 a 12. Pero en el INFA estaban de 8 a 12, solo, boludo. Ahí no estaban, no habían niñas. Entonces, me tocó... Yo miraba a un chavalo porque te tocaban dos recreos, uno en la mañana y otro en la tarde. No sé si se seguía así. Era uno en la mañana, que después de desayunar, y uno en la tarde. Aparte que te levantaban a las 5 de la mañana, bien pijeado, lavarte con agua, bañarte con agua helada. ¿Cierto? Cierto. Ven, que no estoy mintiendo. Eso es. Entonces, yo miré a un chavalo que siempre quedaba viendo el rótulo del INFA. Así, que quedaba... Se miraba. Y yo no sabía hacer aviones de papel. Yo siempre quise. Yo no sé, yo siempre quise hacer aviones de papel. Y fíjate que un día yo me le senté... Yo caía al INFA por rebelde. Yo era un hijo rebelde. El rebelde. Era ladroncillo, ¿me entendés? Vos guirros... Yo era un Daniel el travieso, un guirro peligroso. Sin vicio, pero peligroso. Entonces, yo caía ahí, va. Y era malandro. Entonces, le quitaron la patria porque estaba mi mamá, un solo desmadre. O sea, vos caés al INFA, vos ahí no le perteneces a nadie, compa. Entonces, yo le pregunté un día al chaval. ¿Por qué miraba tanto el rótulo? ¿Querés escapar? Yo le ayudaba a escapar a los demás. O sea, yo sabía que tenía mamá, entonces yo no escapaba. Yo no tenía por qué escapar. Pero los que vienen de calle, o sea, los que son como que no tienen familia, no tienen nada, a ellos sí les interesa escapar porque ahí sufren bastante. Porque como no saben, o no sabían, que los que cuidan las casas saben que nadie vela por ellos, los hacían pasta. Mientras los que tienen familia, tienen un poco más de tacto. Entonces, yo tenía una familia, sabían que mi mamá iba ahí a ver, entonces conmigo no se metían mucho. Que también eso ocasiona problemas con los que viven en tu cuarto porque te pijaban. Porque eras como privilegiado. Como privilegiado. Te cuidaban. Bueno, entonces yo ayudaba a escapar. Antes yo le dije, ¿qué pedo? ¿Te querés escapar? Te sirvo de bandera. Te ahorra. El coyote. Ajá, te sirvo de bandera. Te sirvo de bandera, ¿qué pedo? Entonces, me dice, no, me dice, es que siempre he querido saber qué hice de Rotor. Man, no tenés idea cómo me quebró eso como chaval. O sea, el man no sabía leer y tenía como unos 11 o 12 años. Era de los más viejos. Y no sabía leer, man. Y yo solo quedé. ¿Qué le dijiste? No, yo, ¿sabes lo primero que pensé? La estoy cagando. Desde ahí no le volví a robar un peso a mi mamá. Le estoy cagando. O sea, estoy haciendo todo, tengo todo en mi casa y todo y la estoy cagando. Y el man, yo le dije, hagamos un trato, León. Yo te enseño a leer ese rótulo. Y me enseñas a hacer aviones de papel. Y aprendí a hacer aviones de papel por ese man. Porque ese man era perro para hacer barcos y aviones de papel. ¿Ya lee el muchacho? Pues no. A los días yo me fui de ahí. Él se escapó. Pero sí, yo le enseñé, por lo menos a memorizar qué decía el rótulo. El rótulo. No leer, no le enseñé a leer. Muy bien. Pero le enseñé a memorizar que decía Instituto Hondureño de Infa o de no sé qué. Infa, no sé qué pedo. No recuerdo. Casu Tutor. Por ahí va. Sí, pero son esas cositas que te marcan. Pequeñas. Son cosas que... Ese es mi momento más heavy en el Infa. ¿Vos tenés algún momento así? Sí, fíjate. Hay uno en específico que no olvido. Este, me acuerdo que estábamos, te cuento un poco, estábamos las niñas. Siempre había una muchacha, que era, dígamosle, una maestra vaya, que estaba con nosotros. Ella se encargaba en lo que nos bañaban, cambiábamos, que todo estuviera en orden, cada cama y todo, ¿verdad? Pues al yo tener abusos con otras compañeras más, pequeñas, me acuerdo que esa vez iban pasando los muchachos para la siguiente casa, para el siguiente sector, donde tenían que estar. Pues estaba la señora ahí con nosotros, la que estaba encargada en ese momento. Pues estábamos las niñas ahí y tuve valor, fíjate, tuve valor de acercarme a ella en lo que iban pasando los muchachos, uno de los que sufría abuso. Entonces me acerqué a ella, mire, mire, ese muchacho, ese muchacho es el que me toca. Y vino ella, me quedó viendo y me remedó y me dijo, ese muchacho es el que me toca. Andate, para allá, andate. Solamente remedó lo que yo dije, de una manera burlona. No te creyó. Y era mujer, ¿va? Y era mujer, pero era una señora, me imagino, no sé. Cascarrabias, fíjate. Cascarrabias, yo llegué con mucho valor, con aquello de que ella me va a salvar hoy en la noche. No, no me pasa nada, ni a mí, ni a mis muchachos. Y yo llegué y, ese muchacho que va ahí, ese que va ahí, él nos toca. Y ella solo me remedó, de una manera burlona. Qué feo, qué feo lo que se dio en ese tipo de instituciones. No sé si el de nada es así ahora, ¿va? Pero si lo es, qué pesar, porque hay muchos niños y niñas. Bueno, por suerte vos y yo no sufrimos ningún tipo de abuso sexual, pero hay gente que sí. Sí, que llegan a peores cosas. Que llegan a peores cosas, porque ahí, literal, vos sos hijo de nadie, compa. Ahí no le perteneces a nadie. No, no, la única que te cuida es tu madre. Y no es, correcto. No sos de nadie. Luego de que, luego de que pasara eso, de que te descapaste y llegaste a tus tías, o no sé cómo fue que diste ahí, ¿cómo ya tu vida se normalizó un poco? Sí, podemos decir que se arregló de una manera, este, no totalmente arreglada. O sea, mi vida no era, mi madre no estaba, mis hermanos no estaban, no sabía dónde estaban mis hermanos. Yo los pasaba buscando, algún indicio que me diera de ellos. Era bien difícil tratar de vivir sin, más que todo sin mis hermanos. Sentía que tenía la responsabilidad. O sea, vos, tu mayor deseo era, de verdad. Sí, encontrarlos, encontrarlos, verlos de alguna manera. Pero no iba a solucionar nada. Ya crecí y me di cuenta que, aunque los hubiera buscado y los hubiera encontrado, no tenía nada para ofrecerles. ¿Cómo los buscabas? ¿Cuál era tu método? Ajá, tu método. Yo trataba de investigar de ellos, gente que estuviera cerca de ellos. Era bastante difícil de que ellos quedaron con la que era la actual pareja de mi madre en ese momento. ¿La actual, ah, el papá? Exacto, el padrastro, el padrastro, exacto. Era la actual pareja de mi madre en ese momento y quedaron con ellos, ¿verdad? Yo en ese momento tenía un cierto odio, no entendía, ¿me entienden? O rencor. O sea, no, ese hombre los tiene, los tendría que tener yo, yo con 15 años. No tendría que tener, o sea, era un poco absurdo, no entendía en ese momento. Intentaba buscarlos, ir a los lados donde decían que los habían visto. Gente conocida llegaba donde mi familia, diciendo que los había visto. Yo trataba de comunicarme con ellos de alguna manera. Ok, pero ¿tu padrastro los cuidaba bien? Sí, fíjate, hasta el son de hoy. Sigue con ellos. Y increíble, muy agradecida con él. El estilo de vida que les ha dado creo que yo no se los hubiera podido dar. Así como se los ha dado ellos. Su estudio ante todo. Y los muchachos son algo que inculcó mi mamá desde muy pequeños, que es el cristianismo en los tres. O sea, nosotros somos evangélicos, yo crecí con eso, con Dios en mi corazón, porque así me lo inculcó mi madre. Y veo que ellos crecieron de la misma manera, aunque ella dejó de estar en un corto tiempo de la vida de ellos. O sea, los dejó muy pequeños. Ellos crecieron con esos valores. Dejó la semilla ahí. Sí, la verdad, ahí se le nota. Son unos muchachos de bien, muy orgullosa de ellos, la verdad. Muy bien, muy bien. La verdad es que siempre las cosas que a uno, a pesar, le pasan. A veces uno dice, no, yo nací así, o esto me pasó a mí, esto me tocó a mí. Al final del día uno siempre trata de buscar el lado positivo de las cosas. O vaya, en tu caso, tu madre no estuvo tanto tiempo contigo. Hay personas que no tienen esa misma suerte. Y las personas que sí lo tienen no valoran a sus padres, no valoran el apoyo que tienen, no valoran el hecho de que si los regañan o simplemente vienen y dicen, esto no es bueno, esto es malo. Uno dice, ay, está vieja. Pero al final del día, cuando no está la vieja, ahí es donde uno reacciona y dice, pucha, hubiese hecho casa. Hablando de tu estilo de vida, bueno, del estilo de vida, ¿cómo fue tu estilo de vida? ¿Fui con tus tías o con tus madres, mejor dicho? ¿Fue acomodada o tuviste bastante necesidad? No, fíjate que ellas tienen, gracias a Dios, un estilo de vida bastante cómodo. Cómodo, se podría decir. Fue un ambiente tóxico al principio. Y no lo voy a negar, yo venía de un infa, ¿verdad? ¿Te costó adaptarte? Me costó adaptarme, venía de un lugar donde... ¿Eras maltratada? Era maltratada. O sea, venías como a la defensiva. Venía bien a la defensiva, era bien... Con el machete de fuera. Porque... Sí, entonces era... Pero ellas, gracias a Dios, pudieron tener la paciencia mi mamá, mi mamá Oney. Una de ellas supo tener la paciencia y me fue educando, la verdad. Y no hay nada que no le agradezca. Qué bueno. Saludos. Ahora, cuando te graduaste, ¿cuál fue el trato? A veces uno de los padres es como, Ok, ya mija, ya le di todo, va a chingar su mamá. ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece usted? Pues mira, es que no sé si... A menos allá en San Pedro. Yo creo que es Honduras ya prácticamente. De que... ¿A quién no le han corrido aquí, hermano? Ya, ya. Aquí a todos. Al que de broma le dicen a una vez. ¿Y vos cómo te vas? La puerta está muy grande ya. O sea, ¿te corrieron? No, no literal, pero sí como que ya estaba grandecita, y yo ya quería independizarme también. Oh, ¿a los cuántos años te independizaste? Bueno, yo ya como a los 17 años. O sea, ¿a los 17 años vos ya viviste sola? Sí. ¿O con una pareja? No, no, no. Sola, sola. ¿A puro ring sola? Sola, sola. Me fui a alquilar un cuartito. Contame ese proceso. Mira, yo me fui a vivir solo, pero ya tenía mi loquera, ¿va? Yo he visto procesos de amigos, de conocidos y conocidas que se han ido a vivir solas sin nada. Sí. Bueno, yo viví ese proceso con mi mamá cuando vinimos de Guanaja para acá. Llevamos en la calle, entonces fuimos literal alquilar una cuartería allá por el Guanacaste sin nada. ¿Cómo fue ese proceso vos de, ok, sentiste que te corrieron o sentiste la necesidad de irte? Yo la verdad quería ya independizarme. ¿Por qué razón te quería? O sea, ¿qué no te gustaba en ese momento en tu hogar para querer independizarte? Fíjate que a pesar de todo, no quiero, no sé cómo explicártelo, a pesar de todo el amor que a mí me daban, yo no era feliz ahí donde estaba. No era feliz en ese momento, no era lo que yo quería. Yo sabía que ellas me habían ayudado, pero como que ya había acabado el axo, ¿me entiendes? Me ayudaron y ya, ya. O sea, es la etapa. A veces la gente llega por etapas. Exacto, por etapas. Y la etapa de ellas fue que no cayeras en droga. Exacto, darme el estudio, ayudarme a seguir estudiando. Convertirme en una mujer de vida, o sea, quitarme de la cabeza todo lo malo que había traído de la calle y de lados donde realmente no tenía que estar. ¿Y agarraste vicios? No, 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 gracias a Dios. Nunca. O sea, ¿los probaste? Nunca, nunca, nunca. Nada, cigarro. Jamás he probado un cigarro, nunca he probado algún vicio. Alcohol, sí. ¿Alcohol? Alcohol, sí. Sí, en el COVID. No. Le hecha el traje. En paz. Un tapis para la mano, un tapis para la otra. Ok, muy bien. Alcohol, sí, como cualquier adolescente, creo que pasé mi etapa. ¿Ya esa etapa ya no está? No, gracias a Dios. Ni de vez en cuando. Ni de vez en cuando. Ni bebedora social. No, nada, nada, nada. ¿Sabes qué? Bebo. Ajá. Cubito de naranja. Sí sabes. Qué labiosa también. Qué labiosa. Ya te lo vendió, ya lo sapo. Ya, ya, ya. Ok, el momento que te alquilaste de cuarto, ¿cuánto te costó el alquiler de esa habitación? Pues fíjate que me acuerdo que ese cuarto, en ese tiempo, o iba en ese tiempo, como que, uh, en ese tiempo me acuerdo que 1.500. ¿Y con qué dinero lo pagaste? Yo trabajaba. Pero ya. Es cuando empezaste a conseguir la chamba en la barba. Pero es que yo trabajaba mucho antes, desde que estaba con mis tíos. Ajá. Yo trabajaba en un carwatch. ¿Qué? Lavaba carros. ¡No! Sí. Lavaba, lavaba, lavaba carros. Voy a la pregunta. Pero con, ¿cómo lo, con, con, con todo respeto. Con todo respeto. Con todo respeto. No, ya, díganla, díganla. Lo, 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 lo lavaba. Bailando. Ajá, sexy o, Miren, era una niña, no me miraba como, oye. Ah, ok, ok. Sí, porque yo me estoy imaginándolo así. Ahí dejaba. Este es un, este es un, no respeto. Sí, hombre, qué feo mi modo. Si hubiera sido así, me hubiera quedado ahí. Y hace más billetes, ¿vale? Así ahí siguiera. Ajá. ¿Y cuánto hacías, o sea, en un carwatch? Como carguachera. Un día bueno, un día bueno. Pues fíjate que, yo era la única mujer ahí, incluso, que me ponían a lavar llantas, a aspirar, este, y desde bien temprano, eran desde las ocho de la mañana, hasta las seis de la tarde, lavando carros, pues mira, un día bueno, mi rey, por ser yo, y la única mujer, cien bolitas. ¿Cien? Sí, un día bueno, cien bolitas en un día. Este mensaje para apoyo, ¿qué es? Este mensaje para apoyo, bien, valores. Agarre consejos, pero yo, yo iba, yo iba para la casa de mis tías, terminaba bien matada, iba, iba toda mojada, llena de amorol. Hoy me cien, espérate, espérate, yo brillaba de amorol, va. El toque estaba en que volabas macetas todo un día para ganar cien lempiras. Ey, no, pero que me hubiera visto que andaba yo para mi casa, con los cien lempiras. ¿Cómo sentías que era? Yo era millonaria. ¿Y qué hacías con las cien bolas? ¿En qué lo invertías? Pues fíjate que como vivía con mis tías, yo me acuerdo que en el cargo a las doce, pedía permiso y me iba a almorzar donde mi tía, mi tía ya me tenía una gran plata de comida. Qué rica. Mira, me tenía un pollo guisado con papas, arroz, frijolitos y guineo. Cuidado, hombre, que ando hambre. Y yo iba, comía para seguir lavando carros, gente. Yo me iba otra vez y bajo el sol. No, eso brilla. Pero ella ganaba, ella ganaba 100 bolas. ¿Cuánto ganaba yo en el bulto, en el centro? ¿Cuánto? Y yo traía en un bulto, es que aquí vamos a, aquí competimos. Estás compitiendo conmigo. Pero la del cargo está potente. No, la del cargo, la del cargo es no la aguanto por el sol. Sí. Pero la del bulto, apriétela cuando le toque meterse o fardo en el lomo, y con tu cuerpo. Sí. No con este cuerpo, es como decimos, no es como estoy. No estamos así. Yo ganaba 30 lempiras diarias en un bulto, y me tocaba estar desde las 8 hasta las 6 de la tarde, ahí en el centro, ahí. Y yo era perro para vender, por eso me gusta voltear a veces. Bueno, entonces, yo ganaba. Pues fíjate que a eso sí, no le dicen mucho, a la volteada. A la volteada. Sí, pero 100 bolas, 100 bolas, bien matadas, pero a la vela. Me eran matadas, y yo iba a estar despeinada, llena de haces. ¿Y cuánto duraste en esa chamba? ¿Cuánto duraste en esa chamba? Pues fíjate que duré, mi primera chamba, pues fíjate que duré como aproximadamente como 5 meses. Me acuerdo que me despidieron porque dejé mal lavado un carro. O sea, ¿Cuántos carros lavabas al día? No, mira, era cuando, era, saca, vamos a ver, ¿cuántos carros lavó en tres meses? ¿Tres meses dijiste? Sí, cinco meses. Cinco meses. ¿Lavabas? Lavaba por lo menos unos, ¿qué te digo? Cinco carros diarios. Cinco carros diarios. ¿Por? ¿Cuántos días trabajabas? Era el carro completo, de lunes a viernes, porque estudiaba sábado y domingo. Ok, entonces 5 por 5 sería, 5 por 20. Por 5. Pues sí, pero por 20 al mes. Ok, entonces ese resultado, multiplicarlo por cinco meses estuvo. Cinco meses. Sí. Estamos en controles ahí. Lavó 2.500 carros. en cinco meses y por uno mal lavado. Me despidieron, me despidieron, pero yo me acuerdo que la vez que me despidieron esa vez. ¿Y cómo le dijeron? No, me llaman, me llaman, me llaman, ey, pero yo tengo una queja, me dejó barrer y trapear el carguache y después me despidió. ¡No! ¡Sí! ¡Hijo de la persona! ¡Ese perra! Por lo menos al pollo lo mandaron al hotel. Sí. Por lo menos al pollo lo mandaron al hotel. Vaya, descánsele. ¿Cinco años estuvo usted? ¿Seis años? Hubo casi siete. Subió una foto y me lo enfunaron. No. Pero lo mandaron al hotel, no lo pudieron abarrer. Por lo menos. Ya, hay diferentes leyes ya. ¿Te despidieron? Sí, después de abarrer y trapear el carguache. ¿Cómo te sentiste cuando te despidieron? ¿Cuál fue tu reacción? Lloré, me puse a llorar. Pero ahí en el carguache o en tu casa. Delante de él. Así es. Para que sufra, para que... Aquí yo soy la místima. Por lo menos, hoy no dormís tranquilo pensando que me diste llorar por tu culpa. O para ver si se retracta. Para que me perdone. Pero no, no se conmovió, gente. Nada. Nada. Durango. Nada. Y como que le vaya bien. Y yo me fui. ¿Y te dio prestaciones? Nada. Igual que a mí. No, estoy diciendo que le va a rir de gratis, niño. Sí, por lo menos un churrito, un samba y tenga, agarra ese churro ahí. Yo me robo el almorol. Yo le creo. Yo me lo robo. Bueno, vos perdés, yo pierdo. Y la cuestión que vivía como una cuadra de ahí y iban a ver que era yo. Sí. Era cerca, era local. Luego de eso, ¿cuál fue tu siguiente trabajo? Mira, después de eso, me metí a las tiendas. Empecé a ser... Dependienta. Dependienta. Es que... ¿Pero de tienda o bulto? Tienda. No, no, no. Hay niveles. Hay niveles. Hay niveles, hay niveles. Ok. Y el tuyo está arriba del mío, pero... No, yo estoy abajo, papi, usted entiende, ¿en bulto o tropedo? Yo sé, siendo humilde. Él es madre y usted es caviar, pues. No, pues sí, fíjate, empecé a ser dependienta. Me gustaba el diálogo, como es ahora, hoy en día, ¿me entiendes? Yo soy una emprendedora y yo a mi cliente... Gladia. Gladia, ¿me entiendes? Es que si va por un jugo de naranja, se lleva el jarro entero que yo tengo ahí. Y así... Pero no se lleva el número. Jamás. Jamás. Eso sí, jamás. Y empecé, mira, a ser dependienta. Trabajaba en tienda ahí y me sentía bien. Bueno, para esa edad, para lo que tenía, para lo que ganaba, para el esfuerzo, iba bien. Y era más que todo por mis estudios. Ya trabajaba yo para estudiar, por terminar de estudiar y para pagarme el alquiler, ¿me entiendes? De 100 lempiras, ¿cuánto ganabas de dependienta? 1.800 a la semana. Ya estábamos hablando. Ahí es el apartamento. 1.600 a la semana. A la semana 1.800 y pagaba 1.500 al mes. Sí. Con una semana, sufrí una semana, pero la vivía tres. Ajá. Sí. Yo me acuerdo que yo no comía los tres días, los tres tiempos. Yo no comía los tres tiempos, yo lo sé bien. Me acuerdo que compraba con compañeras de trabajo. Comprábamos un plato y comíamos las dos y ahí pagábamos mitad y mitad. Pues mira, en ese tiempo había platos de 40 lempiras. Deja rochino de barril, de mortadela. Deja rochino de balde. Había. Sí, de los que vienen en moto. Había platos de 40 lempiras. Pagábamos 20 y 20, ché. Y un agua, Sí, porque... Y un agua, y así me juzaba. ¿Me entiendes? Desayunaba y cenaba nada más. Sí, porque el almuerzo era opción. Mire, el almuerzo ya es avaricia. Avaricia. El almuerzo ya es avaricia. El almuerzo ya era avaricia. Ahora, ¿cuánto tiempo estuviste como dependienta? Pues fíjate que de dependienta llegué por lo menos hasta mi 18, cuando iba a cumplir el 19. 19. Que fue que me dio una oportunidad a una empresa, Titi Sublimación. Ajá. Le agradezco a don René Torres, la verdad, porque él me estaba buscando para dependienta. Le habían dicho que yo era bien bien carismática, habían niñas, niñas y venden, que no sé qué. Pues él iba a poner una tienda por donde yo trabajaba y me llama, me busca y me dice, tipo, no, mira que te recomendaron para una tienda. Pues de la nada me dice, no. Y yo, feliz, tengo trabajo nuevo, chamba nueva, más dinerito. De la nada me dice, ya no voy a abrir la tienda, fíjate. No, pareció. Qué horrible. No, yo con mi currículum vitae, va. Sí. Recién hecho, actualizado. Recién hecho, actualizado. ¿Cómo me está diciendo eso? Y vos apretándolo. Sí, cabal. Y te voy a decir algo, no hay nada más feo que eso. No hay nada más feo que ocupando el billete que te ilusione con una chamba y te digas, ya no. Qué horrible eso. Gasté mi billete en ir a sacar esa copia. Sí, es que eso, y eso duele. Y eso duele. Una impresión duele. Sí, pues yo, está yo como, don René. Y pues yo creo que me vio la cara de ese, y me dice, no, pero ¿sabes qué? Yo tengo empresa, no te preocupes, porque el billete decía, no, no te preocupes que yo tengo empresa. ¿Qué sabes hacerme? Y yo, ¿de qué me recomendaron? Disculpen. ¿De qué fue que le dieron que me recomendaron? Hasta de guardia de honor funciona. Pues entonces viene y me dice, no, mira, me dice el billete, yo ahí me acuerdo, te miro madera, me dice. Te miro madera. ¿Cómo así? Interrumpimos este podcast para que puedas ganarte uno de los 10 viajes, todo incluido, que el Veruno te trae, solo participando en Gasolineras 1, con un consumo mínimo de 350 lempiras en carro, 150 lempiras en moto y 100 lempiras en tiendas pronto y un cuarto de lubricantes podrás ganarte uno de estos increíbles premios. No, yo te miro potencial, me dice, te voy a meter a mi taller, me dice, de costura, ahí se sublimaba, se cortaba, se imprimía y desde cero se hacía una prenda. Te doy dos meses, me dice, sí, te doy dos meses para que aprendas. Yo nunca había enhebrado una aguja, ¿eh? Nunca había enhebrado, nunca había puesto ni un botón. Ahora dos perras para cocinar, para costurar, para cocinar también. Para cocinar también. Muy bien, muy bien. Sí, hombre, para costurar, yo le costuro cualquier prenda desde cero, ¿verdad? ¿Y cuánto ganaba ella ahí? Ah, ella ganaba 10 mil. ¡Pum! ¡Qué fuck! Imagínate, cuando recibía, calle, yo, debe estar hablando papá de usted, debe estar hablando papá de usted. Miren que, te voy a tirar un fresco, no vende con barra, con lo que era, mami. Mirá, 10 mil bolas, a los 19. A los 19. No, y pónganmele aguacate y pónganmele frijoles a los frijoles, por favor. Así. Gracias. Pónganme la mantequilla extra. A huevo. Me la cobro, me la cobro. ¿Qué fue lo primero que te compraste para tu apartamentito? Ah, yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando recibí el aguinaldo de ahí. ¡No! Algo que usted no conoce, señor. Chelín, como datazo, Chelín ha chambeado, pero él no sabe que es un aguinaldo y un cotorciado. Pero como usted dice, no es extraño lo que nunca se ha tenido. Sí, no es extraño lo que nunca se ha tenido. Yo no conozco. sensación, entonces no te hace falta. Correcto. Es como mi padre. Así fue. Sí, qué basura. Buena esa. Ok. A mí también me dolió. ¿Cuál fue, qué fue eso primero que compraste para tu hogar? Una estufa con seis hurones y horno. ¡Uy! O sea, calienta a dos, cinco. ¿Una estufa grande? Una estufa enorme, O sea, cromada. Dormí en el piso, pero tengo mi estufa cromada, turneada. Cuatro por cuatro. o sea, yo ahí herví el agua para el café, ¿me entiendes? Y todo lo demás. ¿Usted decía café en calcetín? No. No. Pero, porque no sabía la idea pero lo hubiera hecho y me hubiera ahorrado la bolsita. Yo llegué ahí, yo llegué ahí, yo toqué, yo toqué ese fondo. Calimba no es nada al lado suyo. Sí, yo toqué ese fondo. ¿Usted toqué ese fondo también? ¿Lo ha tocado? Pero sí sabe como calcetín. ¿Usted, el truco de café con calcetín, ¿usted? No. Yo lo vi y también me dieron pero nunca lo he hecho yo. No, no es lo mismo entonces. No es lo mismo. Ok, tu primer cosa que compraste y ¿dónde dormías? ¿En qué dormías? En una cama. Entonces, ¿no fue lo primero que compraste? O sea, la cama la saqué en pie. Ok, ya entendí. Entonces, ya con mi aguinaldo fue algo como que de un solo, ¿me entendí? ¿Y cómo sentiste esa sensación de por primera vez de poder pagar algo sin sacarlo fiado? sin sacarlo fiado. Man, yo tomé Boomerang, gente. Yo tomé, por mientras abría la estufa, yo tomé un video, gente, yo, cosas grandes, bien. No. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Eso se alucina, pues. Pollos horneados, gente, y de todo, hay pasteles. Le voy a decir algo, no hay nada más lindo que hacer sus cosas. No, peor, mejor, mejor. Y no estoy romantizando la pobreza, pero no hay nada más lindo que ser pobre y superarse. Y superarse. Es una sensación que nada lo puede asimilar, a menos que quizás el nacimiento de un hijo, pero no hay nada más lindo que ser pobre, venir de la nada y superarse. Y querer tener algo. Correcto. Y querer tener algo, porque una cosa es que, porque yo me acuerdo que tenía una estufa de dos hurones. ¿Por qué? Yo ya tenía la estufita. Yo ya que le hice hurones, fíjate. Para mí, hurón es el animal. Ah, sí. Ahí digo, tengo cuatro hurones, qué bonitos los hurones. Qué bonitas las mascotas. Regalamos hurones. Ah, regalamos como los cruzamos. Ay, no, estos de teus. Pues, entonces, yo tenía una estufa de dos hurones, ¿me entiendes? Yo ya me defendía, yo ya hacía mi huevito ahí, pues. Eso. Cada vez que ella diga hurones, pongo un animal, por favor. En edición. Pues, entonces, ya me defendía, pero no, yo quería. Ahí, un bumblebee. Vos querés, último brazo. Tío, óptimo brazo. Para el huevito ahí. ¿Cómo qué marca era tú? Porque iba a cocinar lo mismo, ¿me entiendes? Pero, más pro. Más pro. Tu primera olla con teflón, ¿te acuerdas? Uy, sí, sí, me acuerdo. Qué sensación, vamos. Qué sensación, mamá. Pero eso era divino. Pero la arruiné bien rápido, porque todo hacía ahí, ¿me entiendes? Ah, ok. Es que la roba. Es de la que la lavaba como a pastel de alambre, para despegar. No, yo compraba unos pastes especiales para la estufa. Para la estufa. Para la estufa y para la olla también. ¿Y tu primer tele? ¿O también lo agarraste fiado? Pues, fíjate que mi primer tele, para ser sincera, y no te voy a mentir, lo acabo de comprar. ¿En serio? ¿Hasta ahorita? O sea, ¿no mirabas nada? Es que no me gusta ver tele. Ah. Esa, no lo miraba como una prioridad. ¿Es de esa generación? Ajá, yo no. Es que en el Infa no había tele. ¡No! ¡No! En el Infa no había televisión. Pero sí es cierto. No me hacía falta, ¿me entiendes? Me creía en la generación que no miraba televisión. No, ¿no te creaste en la generación que no mirabas teléfono? No, yo creo que no existe la generación. Te creaste simplemente sin televisión. Y ya, porque no hay esa generación. Sí. Sí, pues fíjate que no, no, no me gusta. Yo estoy viendo, me dicen, veamos una serie. Eso no, no me entretiene. ¿Y vos tenías pareja y dormías con vos ahí o no? ¿Qué dice amores? ¿Qué dice amores? ¿Qué dice amores? Ajá. Fíjate que de amores muy mal vos. Ajá. De amores no tengo nada más que contar que... Ajá. ¿Pues has tenido novio? Claro, claro, claro que sí. Ok. ¿Pero no lo dejabas dormir en tu casa? Pues fíjate que hogar no, nunca he tenido. Nunca he tenido hogar, siempre he vivido sola, aparte. Siempre he pensado que mi hogar es mi único espacio. Es lo que es mío, ¿me entiendes? Lo que no comparto y se lo voy a compartir es porque, no sé, cómo te explico, cómo dijo todo, es porque es digno, ¿me entiendes? Sí, ve por qué no me mudé con aquella. Ve por qué no me mudé con aquella. Pero, pero, mire, usted me tiró la pregunta para otro lado, hombre. Mire, ve, mire, yo lo que necesito saber, hubo un individuo que le cautivó su corazón. Ah, le ha dañado el corazón a alguien. ¿Ya ha dormido alguien en su aposento? Hace mucho no, pero sí. Hace mucho no, pero sí ha dormido. O sea, que ya pecó en su aposento. De usted, no le importa. Objeción, objeción. Sí, objeción. Al lugar, al lugar. Objeción, aceptada. No, deje de estar preguntando. No, es que hay que preguntar. ¿A usted le interesa la hipóta? No, no, pero es que, mi abuelo. Parece que no le interesa, carayos, sino que es mi aposento. Sí, Chely. Interés, chely, ¿Sabe por qué? Chely, no dijera algo. Este es usted. Este es ella. Usted no tiene tinta, parece lápiz. Parece cuaderno. Ah, no, pero mi hijo lápiz no. Cuidado. No, porque hay posibles, hay posibles de todos esos TikToks que tiene ella, más de alguno ahí quiere intentar remeter el currículo ahí, pues. Sí. Sí. La verdad que sí. Bueno, bueno, ya vi que con el amor, bonoso. O sea, tu meta era superarte, venir de la... No, mi meta no era, mi meta es. Eso, pero seguir superándome. Mi meta es seguir superándome, ¿me entiendes? Ahora, dame a seguir. Siempre lo he dicho, ¿me entiendes? Para mí ahorita, mi prioridad es mi emprendimiento, sobre salir de ahí. No pienso quedarme ahí, voy para largo, lo sé, pero estoy concentrada y ocupo a una persona con mi misma mentalidad, si no... Muy bien. Le voy a decir algo a qué. Yo ocupo a alguien que me ayude a crecer. Muy bien. Hablando de ocupar a alguien, aquí entre nosotros, los mortales, está la dueña de Televisentro. Sí. Ojalá le saque una entrevista a usted, porque usted es una persona de admirar, la verdad. Muchísimas gracias. No, en serio, en serio, en serio. Este, mira que bien interesante tu historia, todo lo que has vivido. Nadie se imagina lo que te estaba diciendo al inicio. Todo es de atrás. Todo tiene una historia detrás, la verdad. Y otras más crueles que otras. Todos estamos, hemos vivido cosas, mira, te subiste en el Infa igual y nunca, no me lo imaginé. Desde que ella cree que hoy fresita, yo te veo y este, más no sabe lo que tú miras en el Infa. No sabés. Más no sabe. No, entonces, mira, luego de que trabajaste en tu, en la empresa, ¿cuántos años trabajaste ahí? Ah, pues fíjate que ahí traje 19, 20, 21, 22 años y medio. ¿Y la pandemia, cómo la sobreviviste? Uy, pandemia. Fíjate que pandemia fue bien cruel porque me quedé sin trabajo, me despidieron. ¿Y cómo pagabas? Pues mira, esa historia a mí me causa bastante conmoción. Yo me acuerdo que vivía en pandemia, yo alquilaba, siempre mi cuartito estaba, empezaba todavía a hacer mis cosas, y me despidieron como a las, ya cuando dijeron como a la cuarta semana que uno no iba, porque uno no iba a empezar a trabajar, me despidieron por un mensaje. ¡Qué horrible! por un mensaje y me debían dinero. Y yo, bueno, y mi dinero, no me volvieron a contestar. ¿Cuánto te quedaron debiendo? Como, como 5 mil empiras en ese tiempo. ¿Y en ese tiempo qué necesitaba por el tema de la pandemia? Había bastante necesidad, pues mira, te voy a contar. Al ya ver, llegar a un punto de tanta necesidad, vine y empecé a hacer pan. Empecé a hacer pastelitos de piña y donas. Muy bien. ¿Cómo aprendiste a hacer pan? Este, me las ingenié. ¿En serio? Sí, mira, es que no es fácil. Yo hago tortillas y me jale un monstruo de los cazafantás. Yo hacer tortillas de harina, ¿verdad? Entonces, es harina con jalea de piña, lo cerrás y a freír, ¿me entiendes? Como un pastelito, solo que de piña. O sea, ella quería hacer, voy a hacer tortillas de harina y le jale un pastelito. Y le jale un pastelito de piña. Bueno, andaba buscando plata y encontré oro. ¿Me entiendes? No, pues qué te digo, empecé a hacer pan como demasiado caro comprar el gas y lo hacía todo a fuego. ¿A fuego? Sí, en fuego. ¿Fogón? ¿Y tu estufa? Porque no había para el gas, amigo. ¿Ah, de gas? Sí. A la b... Ok, ok. No había para gas, entonces lo que yo empecé a hacer fue a la leña. Agarraba leña y me iba a un fogón que yo mismo construí y ahí preparaba todo en fuego. O sea, ¿vos construiste un fogón? Sí. ¿No fue de lo que te dio Juanchi? No, 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 apenas me llegaba ahí el suministro de comida. Apenas me llegaba la bolsita solidaria. ¿Y cuántos pastelitos hacías diarios al llegar a la meta? Ah, pues mira, te cuento un poco, yo vivía en uno de los barrios más finos de San Pedro Sur. Oh, condominios. Yo vivía en residencial Chamelecon. ¡Uh! Salud. Yo sé que ustedes han escuchado de Chamelecon. Bueno, pues yo vivía ahí, fíjate. Entonces, yo agarraba una pana, ponía todos los pastelitos y me iba a las once del mediodía y me ponía la pana en la cabeza. O sea, vos tenés equilibrio perrísimo. Sí, me caeron. Me caeron varios. Ese es un talento. Me ponía la pana en la cabeza y me iba a las once del mediodía por todo Chamelecon y llegaba hasta la gasolinera para vender los pastelitos y las donas. Había muchas veces que me regresaba con ellas. Era pandemia, la gente prefería comprar una libra de arroz que pastelitos de piña, ¿me entiendes? Y como la primera vez que te regresaste con una canasta llena de tu producto, ¿qué sentiste? No, eso era horrible. Porque era inversión. lloraba y eso comía porque no tenía que comer. Entonces, comía el producto que yo hacía, ¿me entiendes? Entonces, yo me ponía a llorar, me sentía sola y agobiada y más, sin embargo, metida en Chamelecon, estamos hablando que estaba bien adentro y no se podía salir y no tenía cómo tampoco. O sea, ¿no podías caminar ahí tranquilamente? Sí se podía, pero como estábamos encerrados, ¿sí te acordás, Pertá, que no podíamos? Las medidas. Ajá, entonces no podíamos salir, al menos ya fuera de Chamelecon. Buscar algún tipo de transporte para buscar a una u otra persona algún tipo de ayuda, tenía que ver cómo solucionaba yo. ¿Lloraste muchas noches? Sí, cada vez que volvía con eso. Habían veces que llovía y yo andaba vendiendo pan y me agarraba la lluvia vendiendo y se me mojaban mis pastelitos y así ya no podía venderlo. ¿Alguna vez tuviste algún ángel en alguno de esos días que vendías pastelitos que te regaló dinero? Fíjate que no, no habían supremos en ese momento. Pero sí, ¿qué te digo? Había gente que me miraba y no compraría más. Me compraban más, ¿me entiendes? Más que todo, me acuerdo que ahí había como dos, tres clínicas en Chamelecon. Entonces esas sí tenían dinero en las clínicas, ¿me entiendes? Entonces los doctores salían a comprarme pastelitos de piña y yo sabía que si salía un doctor, ya. Ya la hice. Ya la hice. Aquí la apliqué. El doctor ya, quédese con el vuelto. Pucha, doctor, ¿Y cuánto lograbas hacer mensual? No, muy poco. Mira, que yo diario o a la semana te puedo decir que yo unos 2.200 lempiras agarraba. ¿Invirtiendo o libres? Libres, libres. Ya con que la inversión era diferente. Yo compraba harina, compraba aceite. Ok. Iba, ahí en Chambelcón hay bastante árboles podados, tirados, así que tenía que ir agarrar leña. Leña. Yo iba a cortar la leña para poder ponerla en el fogoncito que había armado. Oye, ¿qué diría? Ahora, el hecho de vivir todo eso te hace una persona bastante fuerte, imagino. Con carácter. Con carácter. Y ¿en qué momento se te ocurrió el hecho de empezar con este emprendimiento? Con lo que, imagino que los pastelitos pasaste a los jugos o no. No, 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 no. Yo una vez terminó pandemia busqué trabajo. Ok. Sí, una vez terminó pandemia yo empecé a buscar trabajo, sentí que solo era momentáneo lo que estaba haciendo de cierta manera. No lo miré como que tenía futuro ahí, ¿me entiendes? Era bastante bastante esfuerzo lo que hacía. Bueno, como mujer físicamente era un descuido, ¿me entiendes? Mis manos estaban quemadas, la leña me tenía toda rayada, tenía estillas. Entonces era algo que como mujer no me gustaba ver en mí. ¿Me entiendes? No era que, pero ¿valía la pena el sacrificio? O sea, hay momentos en los que uno tiene que quitarse la ropa bonita y ponérsela de trabajo, ¿me entiendes? Y normal. O sea, ahí no tenías cabeza para un novio definitivamente. No, 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 no había cabeza para nada. Más bien me sentaba en el cuarto que yo hacía bastante sentarme en la puerta del cuarto donde vivía para ponerme a pensar en qué más vender, qué más hacer. ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo vender? ¿Qué me vas a sacar de aquí? ¿Con qué puedo pagar? Ok. ¿Y alguna vez se te cruzó por la mente hacer algo indebido realmente? Sí, no, claro, yo irme de moja. Sí, yo es a lo que te referí. Sí, no, no te voy a decir, yo no soy una persona, pues, a veces las necesidades, pero nunca, gracias a Dios, caí en eso. Pude seguir vendiendo mis pastelitos. con tus pastelitos. Exacto, ¿cuál era tu dieta cuando en ese año que pasabas vendiendo pastelitos, ¿qué comías? O sea, de lo que ganabas, ¿qué te gustaba para comer? Pues fíjate que lo que más me acuerdo que compraba eran semitas. O sea, tu dieta era semitas y jugo de naranja. Sí, semitas y jugo de naranja compraba bastante. Era lo que más rendía, ¿me entiendes? para poder comer. Y cuando pasaba la bolsa solidaria. O sea, ¿regalaban ahí? Sí, sí, sí. O sea, ¿era el único momento que comía frijoles? No, no regalaron aquí en Tegu. No sé, fíjate. Pues sí, había una bolsa solidaria. Es que yo vivía fuera, yo vivía en un pueblo fuera de la ciudad, pues no me acuerdo. Ah, bueno, pues, pues, estuvieron dando bolsas solidarias como de seis meses que estuvimos, creo que fueron cuatro veces. Y sí, ahí venía de todo y al ser solo yo, me rendía. me rendía, la verdad, y ahí comía mis frijolitos con arroz, con huevitos, con cualquier otra cosa. Venía en espaguetes, también me acuerdo. Sí, lo puse tú a lo mejor. Ahora, ¿cuánto tiempo, a veces uno cuando está, yo sé qué significa eso de no tener para comprar gustos, ¿me entiendes? Claro. ¿Cuánto tiempo pasó de no probar una hamburguesa, una pizza, o algo, alguna comida de un restaurante? Exótico. Fíjate que, creo que toda la pandemia, pero si te soy sincera, no era algo que me hacía totalmente falta. O sea, no pensaba de que, ay, cuando voy a la hamburguesa. ¿No te decía, ay, si me entó, quisiera comerme un quince de pollo, o una cosa así? No, no, fíjate, más bien yo agarraba mis frijoles con arrocito y huevo duro. Es un espectáculo. Y, uf, cuando encontraba aguacate, va. El aguacate es como, el aguacate es lo mejor. Exacto, cuando encontraba un aguacatito yo era feliz más. O sea, no. Y luego de todo eso, ya encontraste otro trabajo, supongo yo. Sí, encontré otro trabajo, fíjate, y empecé a trabajar en un laboratorio. Trabajé en un laboratorio por un tiempo que trabajaba en la parte de adentro, donde se hace el medicamento, prácticamente. Entonces, ahí sí era todo, todo bien conservador y trabajaba ahí donde se preparaba el medicamento. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí? Pues fíjate que ese laboratorio, no vamos a decir nombres, pero sí, era un poco de que nunca te daba la permanencia, trabajabas por hora. Ok. ¿Verdad? Era un laboratorio bastante grande, pero trabajaban contra la ley, de que habían personas de 12, 13 años. Era más que la china. Pero no te daban tus derechos, tus beneficios, ¿me entiendes? Entonces, yo sabía que ahí no me tenía que quedar. Sí, me habían ahí peligraba. y ahí yo peligraba. Bueno, pues al final terminaron despidiéndome de ahí. Y ahí pudiste emprender. Ajá. Ahora, aquí empieza la historia. Lo bueno. Lo bueno. Lo potente. ¿Cómo se te dio el hecho de emprender con este puesto? ¿Sólo vende jugo de naranja o también baleadas o todo eso? No, mira, mi negocio es un puesto de comida de baleadas y desayuno. Yo vendo baleadas y cambia, ¿con qué? Hay un montón con qué. Yo tengo jugos naturales de cualquier sabor, se varía el sabor por semana. Ok. ¿Y hace cuánto lo pusiste? Ok. Eso no fue de que, ¿cómo te explico? Eso no fue de que yo puse todo eso inmediatamente. Ok, fue pasito, pasito. Y fue un paso bastante delicado. Bueno, a mí te comento un poco, eso es bastante delicado, pero vamos a compartirlo. Me dijeron. Entonces, a mí me despiden porque soy epiléctica. Soy una mujer que convulsiona. Sí, yo soy epiléctrica. Soy una mujer epiléctica. Son cosas que para mí son fuertes de decir, de confesar, pero es la verdad. Entonces, en ese tiempo se me hacía muy, ¿cómo le explico? Muy difícil comprar el medicamento y poder tenerlo y controlar. ¿Es bastante caro? Es bastante caro el medicamento de la convulsión. Entonces, era muy complicado para mí poder tenerlo y manejarlo de la mejor manera. Entonces, convulsionaba en los trabajos. Ah. Sí. Entonces, por ejemplo, donde aprendí costura, convulsionaba en las máquinas. O sea, había veces en las que me golpeaba en las máquinas por estar trabajando. Entonces, fueron cosas que al final fueron dañando mis trabajos. Preferían despedirme, ¿me entiendes? O no, mire, no podemos tenerla, sus circunstancias bien difíciles, debería buscar ayuda. O sea, qué feo por parte de las empresas en vez de... Exacto, se lavaban las manos y era tipo, adiós. Sí te voy a decir, voy a ser totalmente sincera, que cuando yo entraba a los trabajos y en algunos tienes que llenar una carta de referencia tuya, ¿verdad? Alguna carta personal y tipo, padece alguna enfermedad. Tenías que mentir. Pero tenía, era porque tenía miedo, ¿me entiendes? O sea, yo tenía miedo, yo sabía que si yo ponía que yo tenía algo así, me iban a decir que no. Entonces, la misma necesidad me obligaba a mentir y yo, tengo trabajo, tengo medicamentos, hay control en mi vida y en mi enfermedad, puedo controlarla. Pensamientos absurdos, ¿verdad? que no eran así, no era de esa manera. Bueno, el último trabajo fue en la droguería que te platico y nada, me despidieron sin piedad, de un día para otro y más que era por hora. Pero fue porque tuviste un ataque de piloto. Así es. Entonces, ya como era por hora, no tenía ningún beneficio. no tenían derecho. Solo me dijeron, no, debería de cuidarse, vayan, pónganse tratamiento y cuando esté bien, vuelve. Es como el Vaticano, ¿qué hora? Para quitar el hambre a África. Ok, este. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te digo? Fíjate que me agarró el año 2023 de esa manera. Voy empezando enero y me despiden. Y ya sin, ya me puse a pensar. A donde sea que vaya, me va a estar pasando lo mismo, ¿me entiendes? Si yo vuelvo a ir a otro lugar, sea de costura, porque sé costurar, me va, me va a pasar lo mismo. Te podría pasar un accidente género. Exacto, exacto. Es bastante delicado, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo no le ponía tanta atención a mi enfermedad, era de que me caigo, me pasaba algo, pero me sacó y seguimos trabajando. No le ponía algo como tan grave. ¿Y eran fuertes los ataques? Son fuertes los ataques. Son fuertes los ataques. Pero ahora te medicás. Ahora, gracias a Dios, gracias a mi emprendimiento he podido manejar con mayor normalidad lo que es mi medicamento. Y soy una mujer ya más activa y diferentes cosas que ya antes me podían afectar. Por ejemplo, antes lloraba o cosas así ya. Era una conversión porque las emociones alteraban y llegaba a conversionar. Ya normal. Ajá. Entonces, bueno, yo pensando, agobiada, la verdad, la misma agogación de no tener trabajo y pensar que tenía una enfermedad con la que tenía que lidiar para tener un trabajo, me estaban, me estaban mamando. Y, pues no, un día, digo yo, tengo que vender algo. Tengo que hacer algo. Tengo que moverme. Tengo que ver qué me les ingenio. Pues, quería vender chain. Ajá. Pero ya hay mucho mercado de chain. Mucho mercado. Ya hay mucho mercado de chain. Digo yo, yo voy a hacer una más y va a costar, ¿verdad? Para eso tengo que tener un gran ingreso. Pues no, fui allá en San Pedro Sula y una central de abastos, no sé si la han escuchado. Sí, la gran central de abasto que se alimenta todos los mercados, ¿verdad? Pues yo me fui para la central de abasto y compré 60 naranjas y compré un paquete de bolsas transparentes, un paquete de pajías y yo tenía un balde transparente en mi casa, ¿verdad? Entonces, entré, las llevé a mi casa, las 60 naranjas, las exprimí a mano, puse hielo a congelar en mi refri e hice un jugo de naranja. Y ahí salió la pócima mágica. Entonces, agarré una mesa toda catreca que tenía. Las mesas se movían. Andaba en estado de nebridad. Teniendo toda karateca, deja de, de plástico, en el ámbito de cuatro patas. Tienes salvavidas ahí, tienes imperial. Bueno, pues la agarré. Agarré una cartulina, bien me acuerdo el color de la cartulina rosada. Ok. Y yo puse, se vende jugo de naranja. Y me fui para la esquina que actualmente vendo. Ok. Me fui para un ladito de la esquina bajo el sol de las 6 de la mañana. Me fui a poner esa esquina, colgué la cartulina, puse el jarro de naranja y me puse yo. ¿Y cuánto, en cuánto tiempo se te vendió? Pues mira que la primera semana costó, ¿verdad? Pero yo iba, yo seguía yendo. ¿Esa esquina le hiciste es tuya? Esa esquina es mía ya. Esa esquina es mía ya. Es punto, es punto. Entonces, mentira, Muni. Por si la Muni se vale, es mentira. Es promita, Roberto Contreras. Bueno, entonces, seguía persistiendo. De la nada, man. El jugo vendía en una hora el jarro que yo llevaba. En serio. Man, en una hora se me vendía y ya vendía. Pero yo bien contenta. Lo vendía, a 15 lempiras porque la daba en bolsa. La daba en una bolsita y los carros paraban. Deme un jugo a usted. Deme un jugo a usted. Y con una, era increíble. Era una mesa, catreca y un jugo. Y una muchacha ahí con un sueño y con ganas de superarse. Yo no, yo nunca, nunca imaginé, yo, eso es por mientras. Pero yo ocupaba agarrar dinero para ir a buscar trabajo, ¿me entiendes? Correcto. Yo ocupaba agarrar dinero para ir a sacar mi currículo, para ir a sacar mis antecedentes, los penales, los policiales, para ir, para meter, para moverme, ¿me entiendes? Entonces mi manera de ganar dinero en ese momento, para ganar más dinero, era vendiendo jugo naranja. ¿Cuántos jugos vendías al día? Pues mira que el jarroncito, el jarrito, el jarrito ese solo me daba 25 jugos nada más de bolsa. Uy. Y los vendía a 15 lempiras. ¿Cuántas veces repetías? Vaya ahí, mi chico. Pero ese, vaya a pollo, ponga ahí. Ese jarroncito, ¿cuántas veces lo volvías a llenar? Pues fíjate que como yo ponía hielo en mi 3GT, sí. Y a veces que me daban propina llegaba con 400 pesos, hermano. ¡Wow! Y en que, quédese con los 20, me decían, ¡uh! Entonces, yo ya llegaba con 400 lempiras, pero en una hora, man. Ya todo el día ya lo utilizabas para otras cosas o para comprar más. Para ir a comprar y ir a buscar trabajo, ¿me entiendes? Entonces, yo decía, ¡ay, pues yo gano 400 lempiras ahí en una hora! Y a mí me daban 350 ya. Todo el día, pana, ¿qué onda aquí? ¿Cómo estamos acá? Estoy diciendo, o sea, estoy buscando trabajo cuando ya tengo el trabajo. Ajá, entonces fue algo que se fue dando poco a poco y empecé a vender jugo naranja, ¿me entiendes? Y ya no compraba 60, ya compraba 100, 100 bolitas de naranja. Y ya metía más hielos en mi refri. Esa era la cuestión que yo quería hacer más, pero no tenía la logística, no tenía ni siquiera no tenía dónde meter hielo. 60 mil al mes, con 375, 375, agua. Mirá vos. Bueno. Qué nivel, va. Hoy se le cae algo. Un jugo naranja. Un jugo naranja. Bueno, pues entonces, yo decía que de ahí me iba a quitar en algún momento, yo por los momentos quería ver qué encontraba. Y empecé y seguía vendiendo jugos y seguía vendiendo jugos y ya me quedaba más tiempo, pero yo quería quedarme más, pero me daba el sol. Ah, y te ponía insolación. Ajá, el sol de las 9 de la mañana era horrible y yo bajo el sol tratando de vender jugos, pero no dejaba de vender y la gente paraba. Yo no entiendo cómo veían esa cartulina, fíjate. Yo no entiendo cómo lograron vender la cartulina. Y lo hiciste con un marcador ahí medio medio. Con un marcador y una letra. Hijo de Dios mío. Es como las exposiciones de la escuela. Pero había una así. Sí, la S, chiquita. Entonces, yo no sé cómo lo lograban verla, pero la gente paraba increíble. Hay personas que apoyan, ¿me entiendes? ¿Al cuánto tiempo se posicionó tu negocio y cuánto hacía ya posicionar? No, 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 mi negocio se acaba de posicionar gente. O sea, por lo que pasó ahorita, por lo de la entrevista. Antes de la entrevista yo tenía dos meses de haber puesto las baleadas. Ok. Y ya, ya era... Ya había menú. Ajá, ya había menú, ya había algo más que solo jugos. Entonces, a mí por eso me vinieron las niñas de los jugos, porque yo solo jugos vendía. Ok. Aquella niña que vende jugos allá en el Boulevard diciendo, ¿Vayan a comprar aquí? Entonces, yo de naranja empecé con lo mismo que me daba, empecé y compré otro jarro, dos jarros me acuerdo que compré y empecé a hacer jugo de melón y de sandía. No, ya había variedad. Ya había variedad bajo el sol, va. ¿Y cómo tenías que comprarse licuadora? Sí, ya tenía mi licuadora, obviamente, como toda mujer de casa. Eso. Obvio. Cuando yo ya tenía mi licuadora y todo se hacía en mi casa, fíjate, en mi apartamentito chiquito. Ahora ya no. Ahora ya no. ¿En serio? Yo tengo una bodega aparte. Tengo mi apartamento y tengo una bodega. ¿Ya vivís en un lugar donde vivías o vivís en un lugar mejor? Pues vivo en cabañas ahora, ya no hay mucho melecón. Ah, ok, ok. Ya subí a nivel. Sí, cabañas estaban en mitad. Ok, sí. No le entra tierra a tu casa. No, no, no. Pues entonces, eh, tengo mi bodega ahora, gracias a Dios, y mi apartamento, que antes todo lo hacía en mi apartamento. ¿Y la bodega está cerca del puesto? Sí, sí, no, más o menos, fíjate, está como cuatro cuadras del puesto. Te tocó caminar todavía con las cosas. Oíme caminar, yo no sé, pero te cuento un poco, yo tengo un troco que lo mandé a hacer. Viera, yo le digo el Lambo. El Lambo. El Lambo. El Lamboine. O sea, yo tengo un gran troco, man, que lo mandé a hacer y con lo mismo, por querer superarme, porque yo sabía que yo algún día iba a cargar más cosas. Pues tengo un troco que yo jalo todo eso con mi muchacho. Ya le das empleo a alguien más. Tengo empleados, tengo empleados. Entonces, y fíjate que yo cuando vendía solo los jugos, yo incluso me decía a mí mismo. Ajá. Está ocupado, perdón. Me decía a mí misma, yo esto que estoy pasando ahora se lo voy a contar a mis empleados, decía yo. Siempre, se lo voy a contar a mis empleados, pero yo era para darme ánimos a mí misma. ¿Cuánto gana un empleado tuyo? ¿Cuánto gana un empleado mío? Pues mira, la que me ayude en la cocina gana 2.500 a la semana. ¿Y el otro bro y el que te jala? Ah, el que me ayuda a jalar, ese gana 1.500. O sea, son 4.000 empiras semanales que vos pagas. 4 por 4 son 16. 16. Vaya, me compro. Son 16.000 empiras mensuales que vos pagás en empleado. Y pagó bodega, pagó luz, pagó agua, del negocio, ¿verdad? Ok. Del negocio. Pues sí, no, este, eso. Eso. Yo no me lo creía, bueno, cuando yo empezaba, como te digo, con los tres juguitos nada más bajo el sol, este, era tipo, yo me decía, para darme ánimos a mí, yo esto, esto que estoy pasando, yo se lo voy a contar a mis empleados un día. Ah, pues, cuando tenía los jugos, empecé a implementar pan. Yo vendí pan, vendía donas, pero ya las compraba, esas ya eran de repostería. Ajá, de las de Preismar. Ajá, exacto, exacto. Yo compraba las de Preismar, pues ya nada me cabía, fíjate, en la, en la mesita catreca. Ya nada me cabía ahí, yo quería poner el pan y lo ponía hasta por encima de los jugos. Pues me acuerdo que varias veces en lo que iba con los jugos, porque yo los cargaba, ¿verdad? Desde adentro, de cabañas, hasta si era el boulevard, yo cargaba los jugos y el pan. Pues, en varias, varias veces, pasaba por un hoyo y se me caían las cosas. Pues hubo una vez que yo no lo supero, fue, yo iba para el boulevard, pues yo conseguí un troquito de esos que, 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 donde, ¿los han visto que los tienen la pexa y todo eso? De birria, troquito de birria. Yo conseguí un troquito de esos para, para poner los jugos acomodadamente, va. Entonces ponía uno, dos y tres y van, iban así en fila. Pues yo iba un día a poner el troquito aquí, iba agarrando aquí los jugos. Pues yo no sé cómo se, o sea, pegó en algo y los jugos se fueron para adelante. Se fueron para adelante con, con todo y los panes, los panes se llenaron de tierra. O sea, todo perdido. La inversión. Perdí todo. Man, perdí todo. Y, y yo, bueno, miren, yo soy una mujer bastante fuerte, yo lo sé, pero soy una mujer, cuando tiene que ser fuerte, soy el doble. Y cuando soy débil, y cuando tengo que, cuando es un momento en el que estoy de debilidad, soy el doblemente débil, ¿me entiendes? Entonces, eh, se me cayeron mis cosas, yo empecé a recoger el pan, sacudiéndolo, o sea, momentos, la verdad, bastante difíciles. ¿Pero no lo vendiste, Josil? No, 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 yo lo recogí porque no iba a dejar todo tirado ahí, iba en medio de la calle. Modales, muy bien. Ajá, entonces yo no iba a dejar todo en medio de la calle, empecé a recoger el pan, empecé a sacudirlo, empecé a levantar mis botes, llorando, llorando porque era todo, era toda mi inversión, pues yo lo que, yo era, lo que ganaba a diario era lo que yo iba a comer, o sea, lo que yo iba, lo que yo vendía. O sea, vos vivís el día a día. Exacto, exacto, o sea, yo iba con lo que si yo vendía ese día, yo iba a poder salir conmigo y mis cosas, pero si no, no, si yo no vendía, yo me devolvía con todo ese jugo, eso era pérdida, que nadie me lo iba a dar. Entonces, poco a poco, de ahí compré una carpa, una carpa desmontable. voy a comprar una carpa, cariñoso. Como dos meses sin comer, papá. Pero ya no te quemaba. Pero ya no me quemaba, entonces ya compré una carpa, ya tenía, ya llevaba mesas, compré las mesas blancas, pregables, que todavía las tengo, mis mesitas. Entonces, con pan, y así, hacía las dos cosas, vendía los jugos y vendía los panes, ya con una carpa. Ya con todo eso, para ir ya finalizando un poco, con todo el tema de que ya estás bien armada con tu carpa, estás armada con todos los poderes, ya le das empleo a otra persona, ¿cómo entras en esa etapa de transmitir tu trabajo por medio de TikTok? Que yo he visto que subís tu trabajo, en pocas palabras, en las redes sociales. Pues fíjate que lo comparto bien poco. Yo quisiera poder compartir un poco más de lo que es mi emprendimiento, porque las personas piensan que es solo llegar ahí donde estoy, vender y que se ve bonita, pero no, es mucho más que eso. El esfuerzo de mi emprendimiento va mucho más allá de lo que ven por encima de mí. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera mostrarlo más de alguna manera y no para que me aplaudan, sino que para que se den cuenta que somos más fuertes, o sea, que somos increíbles. Y que también se puede. Y que se puede. Que si vos le metes candela, se puede. Y que no le tengan pena jalar un troco con jugos y pan, que nada de eso te va a deshonrar. Correcto. Ahora, llegó a HCH. Ajá. Te hizo la entrevista. Así es. Te hiciste famosa. Ajá. ¿Qué pasó después de eso? Pues no, mi... ¿O sea, subieron tus ventas? Sí. A nivel... Exageradamente, exageradamente. ¿Cuánto? ¿Un 200, 300 por ciento, 400 por ciento? Pues mira, cuando llegó a HCH, subió un 200 por ciento. Ok. ¿Verdad? De ahí, no sé si de casualidad vieron que los hijos de Morazán me mencionaron también. Hubo una mención ahí entre ellos. Fanconi mencionó emprendimiento, etcétera, etcétera. Fue otro boom. Ya subió otro 200 y llevó a unos 400, un 400 por ciento. Ok. Entonces, eh... Ese tipo de movidas te ha ayudado. Ese tipo de movidas. ¿Y se ha mantenido? El tipo de menciones. Pues fíjate que mi negocio no está en sexo. Ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Póngame el audio hoy. Dígame. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Ah, no. ¿De negocio? Dígame. Ya nos estamos desviando del tema. Dígame. Bueno, recapitulemos. Ya ni me he acordado que estaba viendo. Mi negocio es como cualquier otro, jóvenes. Hay días buenos y hay días malos. Ok. O sea, mi negocio no es porque soy famoso, creo que me conocen en TikTok, es porque HCH llegó. No. Mi negocio es igual a muchos. Está luchando por seguir creciendo. Correcto. ¿Verdad? Es una lucha constante que todavía yo estoy en la etapa, pues, como quien dice, yo sigo comiendo mierda para tener éxito. O sea, yo todavía estoy en eso. Ok. ¿Me entienden? Y pues así. Y de aquí ya esperas poner ya un negocio más grande. Sí, sí, claro. O sea, ¿cuál es tu mente? ¿En cuántos años ya te ves como...? Pues mira, yo mi pensamiento ahorita es abrir otro. Por lo menos este año. Ok. La niña de los jugos. Dos. ¿Y así es el negocio? La niña de los jugos. Sí, la niña de los jugos. Porque así me decían. Así me decían, así me conocen. Entonces, fíjate que al principio no es que no me gustaba, sino que yo, niña. Yo que, niña, pero bueno. Y ahora ya me gusta. O sea, no hay persona que, ah, sí, la niña de los jugos. Ya, 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 ya. Y tengo un sello prácticamente, ¿me entiendes? Entonces, ahorita lo mío es querer abrir un segundo en otro diferente lado. Ok. Pero tengo que, como persona que va emprendiendo, como empresaria que quiero llegar a ser, creo que todavía me falta mucho. Ok. Y tienes que irte a poner en regla, ley, todo en base a ley y todo eso. Exacto, todo en base a ley. Tengo que ir aprendiendo muchas cosas que todavía no he dominado, pero que sé que voy a dominar y es una lucha constante, ¿me entiendes? Qué bueno. Mi intención es levantar mucho más ese, abrir más y llegar hasta un local y hasta donde se pueda. O sea, yo voy a ser la puta. Tienes un hora, güey. Ahí está, muy bien, muy bien. Ahora, mira, pusiste así en tus redes, la niña de los jugos. La niña de los jugos. Hiciste una colaboración con Supremo. ¿Cómo se dio eso con Supremo? Ah, pues fíjate que Supremo... ¿No te tiró paja, Supremo? No, fíjate. Le vas a cortar la... Sí, no, bien respetuoso a Supremo, bien tranquilo. Se comportó como un caballero, la verdad. Este, me escribió, fíjate, por medio de mis redes sociales, yo estaba en un like. Y él comentó, hey, ¿a qué hora empezás a venderme? Me ponen el like. Y yo, qué pena, Supremo. ¿Y con su vieja Supremo, el contenido? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. No, no le gusta, no. No le gusta, no le gusta, no le gusta. hay unos que sí, y luego decía, este más agrandado y pa. Sí. Y hay otros que me encantaban, que muero de risa, ¿verdad? O sea, muero, como muchos. Y no, el muchacho me escribió por las redes sociales, yo estaba en el like, me acuerdo esa vez, y él me escribió con intenciones de ir a probar mi producto. Ok. De ir a probar las baleadas, de ir a consumir, de ir a apoyar, porque él hace eso bastante. Apoya, me imagino que, pero fíjate que no se dio, no pudo llegar ese día que se vio predestinado y no llegó, me dejó plantada. Qué barbaridad. No llegó, no llegó. Se levantó como las cuatro de la tarde, como siempre, ¿te acordás que nos hizo mierdear allá? Y jugó play, primero. No pudo llegar, fíjate, pero bueno, entonces más adelante pudimos hacer la colaboración del mismo día. Se pudo hacer la colaboración, todo fue escrito y planeado por él, ¿me entiendes? Y boom, otro boom. Otro boom, ajá. Sí. Y ahora te pensás a dedicar a las redes sociales paralelo a tu negocio o sentís que solo es una fiebre que la vas a aprovechar pues por ahora que está funcionando. Pues mira, yo siento que es una fiebre que la voy a aprovechar y le voy a sacar el provecho que yo pueda, ¿me entiendes? Pero mi visión está en mis negocios. ¿No querés ser influencer? Pues yo no te puedo decir ahorita que no y tal vez en una semana me ves como influencer, ¿verdad? Entonces yo no te quiero decir que no porque las oportunidades se van dando según el camino. Correcto. Y yo estoy abierta a cualquier oportunidad con tal y sea generar. Correcto. ¿Me entiendes? Con tal y sean buenas metas, con tal y sean buenas cosas, con tal y sea algo que beneficie mi vida, algo bueno, yo estoy dispuesto. Muy bien, muy bien. ¿Qué mensaje le darías ya para terminar este podcast que me gustó? La verdad, un podcast muy bonito con vos. Muchas gracias. Quiere decir que tienes un corazón bien bonito. Gracias. Y qué bueno que la vida te premia y de esta forma te estás premiando todo lo que has sufrido y todo lo que has llevado, todo ese dolor que has llevado dentro de vos, pues la vida te está dando los bonitos resultados del esfuerzo y la paciencia. ¿Qué leerías a tus hermanos a cámara? Mira a cámara, ¿qué mensaje le darías a tus hermanos? Que pues, ellos saben muy bien que yo los amo con toda mi alma, que son lo único que dejó mi madre y que lo valoro, que nosotros somos lo único que quedó de ella. ¿Y qué mensaje le darías a tu mamá si se hubiera viva? Uy, Dios, eso sí está bien difícil. Creo que es un punto bastante delicado para mí porque mi madre, pues, no, ¿qué te digo? Espero que estés orgullosa de mí porque me enseñaste a ser fuerte. Espero me vea y se dé cuenta que su hija lucha todos los días de la mejor manera para que esté orgullosa de mí. Quisiera que estuviera aquí, quisiera saber qué piensa de mí, qué pensaría de mí. Me gustaría llegar un día cansada del sol, de una larga venta, y llegar a ella y contarle cómo me fue. Pero, así pasó. Bueno, la verdad que fuerte y importante valorar a sus madres y la verdad le dieron un abrazo. Le dieron un abrazo. Vamos, vamos, dale un abrazo. Vamos, dale un abrazo. Es un éxito de mujer. La verdad, éxitos en todo. Gracias. Muy bien. Y la verdad, huele rico. Huele rico. Huele rico. Bueno, gracias por venir. Gracias por abrir tu corazón. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad, para mí es un placer. Son el primer podcast que, pues, se toma el tiempo de darme esta oportunidad. Así que, les agradezco mucho. Muy agradecida con ustedes por interesarse en la historia de la Niña de los Jugos. Sí, gran historia de la Niña de los Jugos, Chilín, mire. Puedes representar a demasiadas mujeres también hoy en día. Por cierto, hoy es el día de la mujer. Felicidades. Vos que sos luchadora, vales por dos en esta vida. Vales por mil en esta vida. Vales por mil. La verdad, increíble. La verdad, te felicitamos mucho y por parte del chaucero, pues, en lo que sea, aquí estamos para vos. A la borde. Cuando andemos en San Pedro Sula, obligada, obligada, el desayuno en la Niña de los Jugos. Y así va a llamar tu negocio y aquí le deseamos mucho éxito y esperamos verte como una empresaria increíble dentro de dos años. No, no esperemos tanto, 10, 15, no, dentro de dos años. Vos sos una persona que a veces cuando uno es pobre y viene de la nada, uno le toca madurar tan cipoteo, ¿me entiendes? A uno le toca madurar tan niño y ese es tu caso, te tocó madurar tan niña, tan niña. ¿Y qué le dirías? Ya por último, ¿qué le dirías a tus fans? A la gente que ya te agarró cariño, ¿me entiendes? No son tus fans, son tus familias, la gente que todos los días van a buscarte para que les regales una sonrisa y le vendas un jugo. Lo que yo siempre he dicho es que todo lo que yo hago en mi negocio lo hago con amor y con mucha felicidad. Yo los atiendo a cada uno de los que llegan a apoyar mi emprendimiento con amor y con felicidad. Y les agradezco, les agradezco San Pedro Sula por todo el apoyo que le han dado a una emprendedora con sueños. Ahí está. Y un saludo para Roberto Contreras, que no me quiere mucho Roberto Contreras, pero saludos para el alcalde de San Pedro Sula. Saludos. El man también viene de abajo, es una historia con la que él también me imagino yo que se sentiría identificado y me gustaría de verdad que viera este podcast y lo vamos a etiquetar, vamos a hacer para que viera este podcast y de un apoyo, por lo menos una asesoría legal que es lo mínimo que podría ayudarte para hacer tu negocio legal y empeces tu proceso como empresaria. Así es. Bueno. Muchas gracias. Chiquis, esto fue El Show Cero. Hoy con la niña de los jugos. Muy bien, muy interesante la entrevista. A la próxima, por favor, amiga, tráigame jugos. Sí, tráigame baleado que me tiene hambriendo aquí. Nos tiene hambriendo aquí. No hay baleadas en tego. ¿Sabes qué? La vamos a invitar a comer baleadas hoy. ¿Le parece? Le parece. ¿Ya conocías tego? No, fíjate. ¿Primera vez en tego? No, no, ya es Valle de Ángeles. No, pero no es tego. No, pero no, pero conocer tego es conocer los metederos, las comidas. Hoy los conocemos. ¿Le invitamos a comer hoy, Chiquis? Sí, está bien. Hoy la vamos a invitar a comer baleadas. Chiquis, esto fue El Show Cero. Hasta la próxima y un beso y un abrazo a todas aquellas personas que luchan diariamente por sus sueños y que emprenden con el sudor de su frente y que de verdad sacrifican mucho para salir adelante. Bendiciones a todos los hondureños de Honduras. El Show Cero Nací pa' esto soy Chocero Soy el Chocero Chicoero 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 Chicoero